Es Flor Morena Vamos a cantarla juntos, juntos Está lista señora, vamos a cantarla Una linda, una linda morenita Con sus ojitos grandotes y su boca chiquitina Yo la quiero, yo la quiero con el alma Tiene un cuerpo tan bonito que se pierde en la cama Flor Morena, eres la más hermosa Flor Morena, más linda que una rosa Flor Morena, muy pronto vas a ver Flor Morena, que tienes que creer Flor Morena, muy pronto vas a ver Esa tiene que ser mía, tiene que ser para mí. Hace tiempo que yo la quiero cortar, pero dice el carnero, si me lo te hace gozar. Flor morena, eres una voz hermosa. Flor morena, más linda que una cosa. Flor morena, muy pronto lo sabremos. Flor morena, me tienes que querer. Las flores, las flores de la jardín, eso tiene que ser mía, tiene que ser para mí. Hace tiempo que yo no quiero cortar, pero dice el carnero, si me lo te hace gozar. Flor morena, eres una voz hermosa. Flor morena, más linda que una rosa. Flor morena, muy pronto lo sabremos. Flor morena, me tienes que querer. Flor morena, muy pronto lo sabremos. 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 ¡Gracias por ver el video!